Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Hemos desplazado nuestra unidad móvil hasta donde fue Betsaida. Una aldea pequeña en la ribera nororiental del lago de Galilea. Aquí, Jesucristo hizo uno de sus milagros más sonados. La multiplicación de los panes y los peces. Y a nuestro lado, el mismo Jesucristo, que nos contará qué ocurrió aquel día. Buenos días, Raquel. Aunque ha pasado mucho tiempo, usted se acordará bien. Sí, claro que me acuerdo. Los del grupo cruzamos el lago y llegamos hasta esta orilla para hablar con tranquilidad. Pero había gente esperándolo aquí. Sí, sí. Un montonón con ganas de preguntar, de hablar, de unir esfuerzos. Tanta gente y tanto entusiasmo que a mí se me fue la lengua. Pero, ¿por qué dice eso? Bueno, porque me puse a hablar y hablar y hablar y se hizo de noche. Y la gente no había comido. ¿Y no podían comprar algo en los alrededores? Pero, ¿cómo, Raquel? Andábamos, ¿ver? Al raso. Al descampado. ¿Crees que por estos parajes solitarios había ventas como las que veo ahora? Y ahí fue cuando usted hizo el milagro. Bueno, en realidad el milagro no lo hice yo. ¿Y quién lo hizo? Bueno, tú sabes cómo somos los campesinos de desconfiados, ¿verdad? En mi tierra, Raquel, nadie sale de casa sin llevar alguna alforja con comida para el camino. Pero si hay mucha gente alrededor, nadie saca lo que tiene por temor a que no alcance. ¿Y usted qué hizo? Bueno, yo dije, hermanos, hermanas, saquen lo que llevan bajo la túnica. Pónganlo al centro y no se preocupen. Recuerdo que un muchacho fue el primero en romper la desconfianza. Sí, se acercó con cinco panes de cebada y un par de pescados. ¿Y entonces? Una abuela, una viejita que medio podía caminar. Sacó unos dátiles que llevaba guardaditos. El otro puso queso y aceitunas. Otra puso más panes. Hubo quien se resistió, pero no creas. Pero al final, todo el mundo comió. Alcanzó para todos. ¿Y eso fue todo? ¿No fue un milagro? ¡Claro que lo fue! ¿Te parece poco milagro compartir lo que uno tiene? Ese es el mayor de los milagros. Es que me parece que lo que está escrito es una cosa bien distinta a la que usted nos cuenta ahora. Los cuatro evangelios coinciden en que usted dio de comer a cinco mil personas y con las sobras se llenaron doce canastos. Bueno, ahí nadie contó ni la gente ni los canastos. Y ya te dije que mis paisanos son bastante exagerados. Pero sí, todos pudimos comer y nadie se quedó con hambre. ¿Entonces usted no multiplicó nada? No, 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 no. Aquel día sumamos. Entre todos, sumamos. ¿Qué te imaginabas tú? ¿Un mago sacando panes y peces de un cesto? Bueno. No. Esos trucos los sabían hacer los samaritanos que encantaban serpientes y se tragaban agujas. Pero, ¿el milagro? ¿El milagro? El milagro es compartir, Raquel. El verdadero milagro. El único milagro. ¿El único? ¿Sí? ¿Cómo que el único? Usted hizo muchos más. Ah, mi disculpa, maestro. Digo, Jesús, pero usted no está siendo claro con nuestra audiencia porque... Ay, Raquel, lo que no está claro es cómo vamos a salir de aquí. Si no nos apuramos, nos agarra la noche. No, no va a pasar como hace dos mil años. Y esta vez ni tú ni yo hemos traído panes ni peces. Ay, sí. En ese caso, vámonos. Y ustedes, amigos radioescuchas, no se vayan. Acompáñennos. Sigan con nosotros. Desde donde fue Betsaida, en Galilea, Raquel Pérez, emisoras latinas. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil, con el apoyo de ForumSid y Christian Aid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!